Cantando Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente de tus cabellos y tu ritmico andar El dulce sorte y legión de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Dime basta lo que tengo para amar de dulce amor Ven a mí, ven a mí por Dios Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amarte dulce amor Ven a mí, ven a mí por Dios Ven a mí, ven a mí por Dios Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Gracias por ver el video.